Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte Quise añadir el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella No podía despreciarme en el último brindis de un bohemio con una reina Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor No podía despreciarme en el último brindis de un hombre Yo sabía que mi la noche perdiera su amor No puedo irme cuenta de mi cuenta la noche perdiera su amor Gracias.